¿Qué tal amigos y amigas de vivesinansiedad.com? Bueno, hoy nos pregunta un usuario de la página web sobre los remedios homeopáticos, sobre la homeopatía para tratar la ansiedad. Dice que ha visto de todo en los foros y en demás información de internet. Hay quien apoya que la homeopatía puede ayudar a prevenir la ansiedad, a curar la ansiedad. Y hay quien dice que la homeopatía no es el tratamiento adecuado para curar la ansiedad. Bueno, yo sí que estoy a favor de la homeopatía. Como bien sabéis, yo he estado dos años, yo siempre que hablo de temas de ansiedad hablo desde mi propia experiencia. No hablo de supuestos ni de otras cosas, hablo de mi propia experiencia y de la experiencia que veo en otras personas a las que les recomiendo cada día a ayudar a curar su ansiedad. Por lo cual yo sí que apoyo la homeopatía para la ansiedad. Y os voy a poner un ejemplo. No sé si conoceréis las flores de Bach. Las flores de Bach, bueno, pues son muy criticadas por muchísimos psicólogos, al igual que un montón de otros tratamientos de fitoterapia. Son muy criticados por los psicólogos porque, claro, si a ti te funciona una planta o te funciona algo que compras en el herbolario, pues inmediatamente son clientes que ellos pierden, ¿no? Si tú curas tu ansiedad con, digamos, con productos naturales, pues oye, a lo mejor ya no requieres tantas terapias psicológicas. Por lo cual, pues es una competencia directa para los psicólogos que son los principales críticos de todas estas terapias homeopáticas. Respecto, por ejemplo, a las flores de Bach, como estaba comentándoos, muchos psicólogos dicen que no tienen, que lo único que tienen es un efecto placebo. Es decir, que nos hacen creer que funcionan y, por lo tanto, ese efecto es el que nos hace sentir mejor. Porque nos mentalizamos de que nos van a ir bien y, por lo tanto, nuestra propia mente nos hace sentir mejor. Sin embargo, eso no es así. Por supuesto que el efecto placebo existe, pero en el caso de las flores de Bach, pues aparte, si a todos los que las critican, pues me gustaría que os metieseis a ver las propiedades de cada una de ellas. Sin ir más lejos, las propiedades de la mostaza, que es una de las flores de Bach. Es uno de los remedios florales del Dr. Bach utilizado para curar la ansiedad y la depresión. Y todo el mundo sabe, si se mete en internet, veréis que la mostaza tiene un montón de propiedades para curar la ansiedad, para relajar el sistema nervioso y para disminuir los estados de estrés, ansiedad y demás. Además, es rica en magnesio, por lo que ayuda a regular los niveles de vitamina B, que son los encargados de regular el sistema nervioso central. Por lo cual, creo que está de más hablar de cosas de las que no se sabe. A todas esas personas que critican algo solo por criticar, pues les aconsejo que lean, se documenten y después critiquen todo lo que tengan que criticar. Así que, bueno, yo apoyo la homeopatía no solo para curar la ansiedad, sino para curar muchísimas otras patologías emocionales, físicas o de cualquier índole. Y, por lo tanto, oye, pues si estás pensando en tomar algún remedio de homeopatía para la ansiedad, pues te animo a que lo hagas porque seguramente te funcione muy bien. En el canal puedes ver un montón de vídeos donde hay mucha información, remedios naturales, remedios caseros para la ansiedad, que también te van a ir muy bien. Así que, bueno, nada más, eso es todo. Hasta aquí mi vídeo de la relación entre la ansiedad y la homeopatía. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¿De acuerdo? No olvidéis visitar la página web vivesinansiedad.com Os ha hablado Eric y hasta la próxima, amigos. Gracias.